Hoy comienza la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Entre el 18 y el 25 de enero, la Diócesis de Madrid tiene programados una serie de actos bajo el lema Reconciliación, el amor de Cristo nos apremia. Nos acompaña nuestro delegado de Relaciones Interconfesionales, Manuel Barrios, bienvenido. Gracias, gracias. Manuel, muy brevemente si nos puedes introducir un poco el origen y el significado de esta Semana de Oración que comenzamos hoy por la Unidad de los Cristianos. Sí, es una iniciativa que ya se lleva celebrando desde hace más de 100 años y la idea fundamental, y se lanzó con esta idea, era un caminar unidos, un rezar unidos por la plena unidad de todos los cristianos. Así se empezó, se empezó también con esta idea y tomó fuerza más tarde de que la unidad que buscamos no es la unidad que nosotros pensamos, es la unidad que Dios quiere. Y por eso es importante el rezar juntos. Tuvo su evolución esta iniciativa. En un momento dado se pasó a que los materiales los elaboraran los grupos ecuménicos locales y después fueran asumidos por las dos instituciones que nos representan a la mayoría de los cristianos. Una de ellas, la católica, es el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos y otra, la Comisión Fe y Constitución del Consejo Mundial de Iglesias. En el Consejo Mundial de Iglesias están representadas la mayoría de iglesias no católicas. Entonces es un material que inicialmente prepara un grupo local, este año un grupo de Alemania, después es asumido ese material por estas dos instancias que nos representan a todos los cristianos y por tanto es un material que acordamos entre todos y que utilizamos todos a lo largo de esta semana. Y es una cita que nos damos los cristianos para pedir al Padre por nuestra plena unidad. Porque ya sabemos que la desunión entre los cristianos crea escándalo y es un impedimento a la evangelización. Y de hecho el movimiento ecuménico surgió con mucha fuerza en un ámbito misionero, cuando se daban los misioneros cuenta de que cómo vamos a predicar a Jesucristo si estamos nosotros divididos. Y ahí empezó este movimiento que tiene como uno de los pilares este ecumenismo espiritual, que vale esta rezar juntos por la unidad de los cristianos. El lema de este año decíamos que era reconciliación, el amor de Cristo nos apremia. ¿Qué significan esas palabras, Manuel? Pues como este año el grupo que lo preparó inicialmente, que preparó inicialmente los materiales para este 2007, era un grupo alemán, y se celebra esta semana de oración en este aniversario de los 500 años de la reforma que inició Lutero, pues ha elegido un lema inspirado en un texto de San Pablo que retoma muchos elementos muy queridos por la teología luterana y que además es un lema que nos apremia, nos empuja hacia la reconciliación, hacia la unidad. El texto de Pablo al que se hace referencia, que es un texto de su segunda carta a los Corintios, pues habla de reconciliación, habla del amor de Cristo que nos apremia, habla de la obra de Dios, de la iniciativa de Dios, de Dios que no nos imputa el pecado, y habla, y nos mueve a esto, nos mueve a ser nuevas criaturas y a ser embajadores de reconciliación. Entonces es un texto muy bien elegido para esta semana de oración por la unidad de los cristianos que tiene lugar en este contexto del aniversario de la reforma luterana. 500 años de esa reforma que provocó Martín Lutero. El Papa ya hizo un gesto, uno de esos gestos que él tiene, era un gesto importante en ese viaje a Suecia, que hizo el pasado mes de octubre, si no me equivoco, donde participó en las celebraciones del inicio de ese año luterano. ¿Cómo vivimos en la actualidad esa reforma? Esa reforma que separó a los cristianos, por un lado a los protestantes, separó a los cristianos de Occidente en católicos y en protestantes. Después de 500 años, ¿cómo vivimos actualmente esa reforma? Lo que se suele narrar es que Lutero, el 31 de octubre de 1517, pues clavó esas 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Y eso se señala como el comienzo de ese movimiento de reforma que llevó muy tristemente, como dicen también los obispos de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales en el mensaje para este año, llevó muy tristemente a la división del cristianismo occidental. Probablemente, no probablemente, sino yo creo ya estamos casi todos de acuerdo, no era la intención de Lutero dividir la iglesia, él quería lo que quería era una reforma, pero los acontecimientos se fueron dando hasta llevar a esa división, que es una división muy triste, se divide el cuerpo de Cristo. Entonces, la idea que se ha propuesto desde el comienzo, este aniversario tiene lugar por primera vez en un contexto ecuménico, es decir, donde ya se ha recorrido un largo camino de las iglesias hacia la unidad. Y, por tanto, se quiere conmemorar de una forma ecuménica, en la medida de lo posible, que no sea solo recordada o conmemorada esta efeméride por la iglesia evangélica, sino también por las demás iglesias. Entonces, se ha trabajado, se ha creado comisiones, y se ha llegado a unos acuerdos, por ejemplo, de que se hable de conmemoración y no de celebración, de que esta conmemoración sí reconozca las cosas buenas que ha traído la reforma, pero también que haya arrepentimiento por los grandes males, y que haya un compromiso de caminar juntos en el futuro. Y es en esta clave de este camino que se ha hecho para intentar conmemorar juntos la reforma que ha tenido lugar el viaje del Papa a Suecia, donde Lund, el 31 de octubre, por tanto, un aniversario, en el día en que se celebra la reforma, pues tuvo este acto ecuménico con el pastor, el obispo de la Federación Luterana Mundial. Se sitúa en este camino que estamos haciendo todas las iglesias, y este camino más específico de intentar conmemorar conjuntamente el aniversario de la reforma. Bueno, Francisco está dando grandes pasos. Y además, mira, otro gesto que vamos a recordar, y es en sus intenciones, ese videomensaje que nos deja todos los meses el Santo Padre, pues en este mes de enero, como no, y va dedicado a esa semana, a esa semana de oración por esa unidad de los cristianos. Vamos a verlo. En el mundo actual, muchos cristianos de diversas iglesias trabajan juntos al servicio de la humanidad necesitada para la defensa de la vida humana y de su dignidad, de la creación y contra las injusticias. Este deseo de caminar juntos, de colaborar en el servicio y en la solidaridad con los más débiles y los que sufren, es un motivo de alegría para todos. Uní tu voz a la mía para pedir por todos los que contribuyan con la oración y la caridad fraterna a restablecer la pena comunión eclesial al servicio de los desafíos de la humanidad. Pues caminar juntos y colaborar en el servicio, nos pide el Santo Padre. Manuel, hay una serie de materiales que también sean para todo el mundo, que se pueden descargar desde la página web de la Conferencia Episcopal Española, que estamos viendo en pantalla, en www.conferenciaepiscopal.es. ¿Son materiales de trabajo para esta semana de oración? ¿Son matrimonios? ¿Son materiales que se han trabajado en común, como hablábamos antes? ¿Qué nos ofrecen estos materiales y cómo podemos trabajarlos también a nivel individual? Pues son unos materiales que son universales, se proponen para todo el mundo y por tanto cada comunidad, cada persona tiene que adaptarlos a su realidad. Lo que proponen los materiales es una reflexión sobre la situación de Alemania, que es donde surgen estos materiales, para que uno sepa el contexto. Después, una celebración ecuménica, que donde se pueda hacer sería muy hermoso hacerla, porque es una celebración que parte de esta división. La idea ha sido que en la celebración ecuménica se cree como un muro, como fue el muro de Berlín, que se va creando y separándonos a través de lo que fueron los pecados que llevaron a la gran división de la Iglesia de Occidente. Y después ese muro se rompe. Entonces, la idea de esta celebración ecuménica es esa idea de quitar ese muro de separación entre nosotros, que se creó por nuestros pecados, sobre todo. Y después hay una reflexión para cada día del octavario, tomando el lema Reconciliación, el amor de Cristo nos apremia, el texto de base, que es el texto de San Pablo, pues ese texto que es muy rico teológicamente se nos va demenuzando a lo largo de los ocho días. Cristo murió por todos, ministros de la Reconciliación y tal. Se va demenuzando todo ese texto para que lo podamos vivir y además lo podamos vivir junto con otros cristianos que tienen el mismo deseo de la unidad de los cristianos y que rezan por esta intención a lo largo de esta semana. Bueno, pues ahí tenemos esos materiales y también decirles que aquí en nuestra diócesis de Madrid hoy mismo también comienzan una serie de actos que se van a extender hasta el próximo 25 de enero. Van a participar también tanto nuestro arzobispo, el cardenal Carlos Osoro, como nuestro obispo auxiliar, Monseñor Martínez Camino en Común con las demás iglesias y comunidades eclesiales presentes en Madrid. Se pueden consultar los lugares y horas de celebración en la web del Arzobispado de Madrid. Ahí lo están viendo en pantalla, www.archimadrid.es. Hoy, por ejemplo, predica el monseñor Juan Antonio Martínez Camino, el obispo auxiliar de Madrid, predica en la Iglesia de la Paz, en el Paseo de la Castellana número 6, en el metro de Colón, a las 8 de la tarde y será el último día, el día 25, cuando presidirá, porque predica el reverendo Simón Wolgank, pastor de la Iglesia Evangélica en la Catedral de la Almudena, pero va a presidir nuestro cardenal arzobispo el día 25 a las 8 de la tarde, esa clausura de esta semana. Se ha querido esta semana, como lo que marca de una forma bastante fuerte, esta semana de oración por la unidad de los cristianos, es el aniversario de la Reforma, pues se ha querido en la programación que hemos hecho de los actos en Madrid, que siempre hay que decir, una cosa son los actos oficiales que se intentan hacer y que ya es un esfuerzo ecuménico, porque implica crear una comisión de varias iglesias y acordar los actos y cómo los vamos a celebrar, quién los va a presidir. Y otra cosa es el librito, los materiales que se pueden también usar a nivel personal y en nuestras comunidades eclesiales. Yo sé que hay muchas religiosas de clausura también, hoy nos ha llegado una comunicación de una religiosa que no les había llegado el material porque lo querían para rezar esta semana, y eso es fantástico que también en las comunidades de clausura se rece con esta intención a lo largo de esta semana. Pero los actos son también importantes y lo que caracteriza a los actos de esta semana en Madrid es que hemos querido empezar el acto en una iglesia, que es la Iglesia Evangélica de Habla Alemana, que es una comunidad de habla alemana luterana, porque esta conmemoración de la Reforma está muy ligada al luteranismo. Claro, comenzó además en Alemania. Entonces, abrirla en esa iglesia y cerrarla también con la predicación del pastor de esa iglesia de habla alemana que se llama Simon Dombrich. Entonces eso marca el inicio y el final y después hay actos, hay algunos actos que se hacen todos los años, como es la celebración en el seminario para que también los seminaristas participen de la Semana de Adoración, un acto con jóvenes en la parroquia de San Germán este año, un acto de coros en la parroquia de las Delicias y después en otros templos que hay en Madrid y que a veces los madrileños conocemos poco. Por ejemplo, hay una catedral de una iglesia anglicana española en Madrid, la iglesia evangélica también nos acoge y nos acoge la catedral del patriarcado ecuménico aquí en Madrid también. Pues tienen todos estos actos, ya lo decíamos, en www.archimadrid.org los pueden consultar. Manuel, gracias por hacernos fácil, lo que muchas veces es complicado, ¿no? Muchas gracias a vosotros por dar esta posibilidad de que nos impliquemos en algo que sabemos que para el Papa es una prioridad y aunque en España la iglesia mayoritaria es la católica y quizás no tengamos este encuentro todos los días con otros cristianos, es un tema que espiritualmente y para el futuro de la humanidad es muy importante. Caminemos juntos, como dice el Papa Francisco. Gracias, Manuel.